A medida que cumplen años muchas personas comienzan a sentirse como si su cuerpo estuviera cayéndose en pedazos y sin saber cómo, los medicamentos y las citas médicas se acumulan sin parar. El proceso de envejecimiento es inevitable, ¿o no? Pues hoy os quiero traer un poco de información que seguro que la mayoría de vosotros no conoce ya que en realidad poseemos más control sobre el proceso de envejecimiento de lo que podíamos imaginar. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo es posible retrasar el envejecimiento que tanto nos atormenta y si me dejas un like y comentas en el vídeo yo me rejuvenezco desde lo más profundo de mi ser. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Espero que me sepas guardar el secreto, pero saco vídeo nuevo todos los martes y jueves, muy interesantes. Según podemos leer en el libro True Age de la doctora Morgan Levine, tenemos dos edades, la que marca el calendario que es en la que celebramos nuestro cumpleaños y la edad biológica que es el tiempo de vida de nuestro cuerpo. La edad biológica podemos considerarla como el estado de decadencia que ha sufrido nuestro cuerpo a causa del paso del tiempo. Así cosas como las canas, la calvicie, el sentirse más torpe, las arrugas, la demencia o la afición a la petanca son algunos de los síntomas del envejecimiento. Pero ¿cuál es la causa del envejecimiento? Pues según la doctora Levine, a medida que envejecemos nuestras células pasan por diferentes estados y realmente pueden pasar por distintos tipos de células. Existe un estado de la célula que se conoce como senescencia. Diferentes tipos de células pueden convertirse en células senescentes y mucha gente se refiere a ellas como células zombie. Estas células, debido a algún tipo de estrés, pierden su capacidad de dividirse y de hacer copias de sí mismas para generar nuevas células, pero al mismo tiempo este tipo de células se resiste a morir. Cuando las células sufren algún tipo de daño, una forma de prevenir el cáncer es que esas células dañadas se suiciden y sean eliminadas, lo que se conoce como apoptosis, pero las células senescentes permanecen en el cuerpo sin morir pero sin reproducirse. Por eso muchos investigadores se refieren a ellas como células zombies. Y entonces la pregunta es ¿el envejecimiento está causado por esas células zombies? Pues bien, según nos explica la doctora Levine, algunos investigadores piensan que la acumulación de células senescentes es la principal causa del envejecimiento, ya que promueven la inflamación que aparece con más frecuencia cuando envejecemos, lo que finalmente está provocando la disfunción que aparece en todo nuestro cuerpo. Esta idea es controvertida, pero existen experimentos interesantes que aportan evidencias de ello. Así, cuando se inyectan células senescentes en ratones se observa que se acorta la vida del ratón, ya que estas células están produciendo constantemente citocinas proinflamatorias y además pueden hacer que las células vecinas aumenten su propensión a volverse cancerosas. Si estudiamos a un grupo de personas con una edad cronológica de alrededor de 30 años veremos que aproximadamente la mitad serán biológicamente más jóvenes mientras que la otra mitad serán biológicamente más viejos. Y llegados a este punto la pregunta sería ¿Cómo podemos conocer entonces nuestra edad biológica? La ciencia ha definido lo que se conoce como características del envejecimiento que no son más que cambios moleculares celulares que podemos evaluar y relacionar con el proceso de envejecimiento. Hay dos tipos de datos que se pueden emplear para estimar la edad biológica. Uno de ellos podrían ser los datos clínicos que no son más que los resultados de un análisis de laboratorio básico y que podría pedir tu médico, lo que viene siendo una analítica básica con datos de colesterol, triglicéridos, urea, hormona tiroidea o glucosa entre otros. Solo hay que introducir esos datos en una hoja de cálculo que existe online para obtener la edad biológica. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis descargar esta hoja de cálculo y si queréis también lo dejaré en el primer comentario. Por cierto, al final del vídeo os diré cuáles han sido mis resultados con esta hoja de cálculo al introducir mis datos de la analítica. La segunda prueba es la que estudia modificaciones epigenéticas. Esta prueba no busca cambios en la secuencia del ADN, sino cambios en la propia actividad de los genes. Lo que se estudia es qué parte de los genes están apagados y cuáles activos y así obtener la edad biológica. Este tipo de test están disponibles para el público general y es una analítica sencilla, solo hay que poner un poco de saliva en un tubo y enviarlo al laboratorio donde harán las pruebas epigenéticas y te enviarán el resultado de tu edad biológica a casa. Y ahora llega la pregunta del millón ¿Podemos revertir el envejecimiento? ¿Puede la ciencia recuperar un estado de salud de una persona más joven? ¿Qué piensas tú? Déjamelo en la cajita de los comentarios. Pues bien, según la doctora Morgan Levine, en estos momentos no hay ningún método científico avanzado que pueda cambiar tu edad biológica. Realmente lo único que se puede hacer es seguir los consejos que ya os he dado en gran cantidad de vídeos como son no beber demasiado alcohol, no fumar, hacer mucho ejercicio pero no hacer un ejercicio excesivo, dormir lo suficiente y además con una buena calidad de sueño y tratar de eliminar el estrés de nuestras vidas. Lo que sí que hay son buenas perspectivas gracias a los avances científicos de que durante esta década puedan aparecer terapias que retrasen el proceso de envejecimiento. ¿Os acordáis de las células zombie que os he nombrado antes? ¿Y que son las causantes del envejecimiento? Bien, pues una estrategia podría ser eliminar esas células senescentes de nuestro cuerpo. Diferentes grupos de investigación están probando algunas estrategias para eliminar las células senescentes. Y de hecho ya han encontrado una nueva clase de fármacos a los que han denominado senolíticos que lo que hacen es destruir específicamente las células senescentes, inhibir o silenciar los factores inflamatorios y mejorar el sistema inmunológico para conseguir así eliminar las células senescentes ya muertas. Se está trabajando en nanotecnología para conseguir que estos agentes senolíticos mediante el uso de nano cápsulas solo se liberen en las células senescentes reduciendo de esta forma los efectos secundarios no deseados que pudieran aparecer si actuasen sobre las células normales. Hoy por hoy ya existen diversos compuestos naturales con propiedades antienvejecimiento, aunque la mayoría de estos compuestos actúan a través de su actividad antioxidante reduciendo los niveles de daño oxidativo en diferentes órganos del cuerpo atenuando de este modo los efectos asociados al envejecimiento. Sin embargo alguno de estos compuestos antioxidantes además posee propiedades senolíticas consiguiendo prevenir el envejecimiento y sus consecuencias por dos rutas diferentes. De estos compuestos los más conocidos son la quercetina, la curcumina y la fisetina. Como veis esto por ahora no es más que una buenísima idea para el medio plazo. Pero ¿Cuál puede ser el secreto de la eterna juventud para hoy mismo? Pues como podéis comprender no hay ningún truco secreto. Pero sí que existen distribuidas a lo largo del planeta lo que se conoce como zonas azules y que son áreas del mundo donde las personas viven más tiempo. En estas zonas podemos encontrar mucha gente de 80, 90 y 100 años e incluso personas que alcanzan los 110 años. Algunos ejemplos de estas zonas serían la región de Barbaglia en Cerdeña, la isla de Okinawa o Icaria una isla del mar Egeo. Estas áreas se ha visto que son lugares donde la gente presenta mejores comportamientos de salud como pueden ser mantener una actividad física intensa y regular, poco estrés, una dieta rica en verduras y legumbres, un consumo moderado de bebidas alcohólicas y grupos sociales y vínculos entre los miembros de la comunidad. Apuntad esto. El sedentarismo es un concepto desconocido para las personas que viven en esas regiones tan longevas. Seguro que muchos ahora os estáis preguntando si yo mismo he tratado de retrasar mi propio envejecimiento y he de deciros que he utilizado la hoja de cálculo que os he presentado al principio del vídeo, introduciendo datos de una analítica mía que me hice hace un año más o menos. Y he obtenido una edad biológica 10 años menor que mi edad cronológica, lo que me ha animado a seguir con mi rutina de ejercicio físico, mi dieta y mis suplementos. Pero debéis tener una cosa en cuenta, hay algo más importante que vivir más tiempo y es lo que se conoce como lapso de salud que podemos definir como la cantidad de tiempo a lo largo de nuestra vida en la que no padecemos ninguna enfermedad ni ningún problema físico asociado con el envejecimiento. Por eso a mi entender cuando hablamos de reducir el proceso de envejecimiento no debemos buscar simplemente vivir más tiempo, sino vivir en el estado más saludable posible durante el mayor tiempo posible. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Habías oído hablar de la senescencia celular? ¿Conocías que tenemos una edad cronológica y una edad biológica? Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase quiero tener salud, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el porqué nunca debes ocultar estos 5 síntomas de enfermedad comunes que es muy interesante y que si no lo has visto todavía lo cual es raro pues lo ha visto mucha gente haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ginés Fernández López que nos comenta que aunque la fiebre no es agradable lo más importante sería descubrir que es lo que la causa lo más rápidamente posible y por lo que nos comenta lleva una vida lo más saludable posible. Sigue con ello gracias por tu comentario un saludo y Georgina Lira Durán que me da las gracias por hacer este tipo de vídeos pues les son de gran ayuda para mí que alguno de mis vídeos le sirva aunque solo sea a una persona ya me vale la pena el trabajo gracias por estar ahí y comentar un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí sois de gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ceñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último regálale un like a este vídeo que no hay que pagar nada y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas y a mí me quita el estrés y aquí puedes suscribirte al canal gratis gratis además aquí puedes ver un vídeo sobre cómo tus uñas hablan de tu salud. He tenido que volver a grabarlo porque se había desenfocado.